PESCADORES Y PESCADORAS Bueno pescadores y pescadoras Estamos acá en Montevideo Vamos a Al Porto Dulceo A buscar carnada Un poco de carnada Tiene un rato la línea Vamos a ver si podemos pescar algo En el caño Espero que salga algo Y bueno en una de esas Puede ser que saquemos algo Una No se Alguna Brótola Si tenemos suerte Algún bagre O quizás alguna Corvina roncadera Espero les guste este video No se olviden seguirme acá En Instagram Acá en Facebook Nos vemos ya pescadores Se me olvidó Se me olvidó No olviden también de dejar Su enorme me gusta en el video Como siempre Y suscribirse obviamente Ahora sí Ahora sí Nos vamos en camino Vamos Bueno pescadores Y pescadoras El mar está plato Este chocolate está bueno para pescar brótola Vamos a ver si tenemos suerte Todavía no hemos llegado al buceo O nos queda una buena tiradita Son tres kilómetros De donde yo empecé Ahora vamos a Voy a ir a buscar primero carnada Después Vamos a ir al caño A pescar Y bueno El agua está muy linda la verdad Acá estamos cerca del Quibón Bueno Vamos a ver Ya les voy a mostrar avance Ahora más adelante Porque no voy a filmar todo el camino Compramos una carnada Y ahora vamos a ir a probar Le dicen que estuvieron sacando colvinas grandes Y estuvieron sacando pejerrey también Y alguna roncadera grandecita Vamos a ver Yo vengo a divertirme nomás Vamos a ver Escusa de que si no saco nada Tengo esa No, no, pero hay que divertirse cuando uno viene a pescar Bueno, ya estamos acá Ya compramos la carnada allí En el... En los delfines Y... Ahora vine acá a la tiendita a ver unas cosas Bueno está Ahí la tienda esta que yo la mostré recién Ahí venden plomadas Y ahí venden suelo Por las dudas Bueno, vamos a seguir Vamos a ver Bueno, me vine para esta parte El caño está allá Ahí está el caño Pero no fui porque habían abierto el caño Y es un asco el olor que hay Es insoportable Así que vine a probar suerte acá Nunca vine a pescar acá Pero... Vamos a ver que sale Espero que... Que salga algo Si no, voy a seguir caminando Bueno, puse algunos camarones acá Para que se derritan Y sea más fácil cortarlos Y después los tiro Voy a seguir... Gracias. Bueno, algo que quiero explicarles es que la cabeza del langostino tiene mucho jugo Entonces eso sirve como cebador también O sea, les recomiendo no sacársela ni siquiera al langostino Y mucho menos al... ¿Ya esto? Al camarón Son muy buena carnada la cabeza de los langostinos y del camarón Otra cosa, la plomada cucharita es muy buena porque se despega de las piedras O sea, levanta, levanta rápido, más rápido que la gotita, más rápido que cualquier otra Es muy buena Y ahora la otra la vamos a encarnar con carnada blanca Vamos a tirar por otra dirección, vamos a tirar para allá Acabarán vamos Si vas a dar un rato pues hay que hacer un par de ganalos No, no, no No, no, no No, 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 no. No, no, no. Bueno, estoy recostado a una de las piedras. Estoy esperando a ver si va a picar porque ya tire cuatro veces las dos cañas y no hay pique de nada. No hay escarnadores, no hay nada por ahora. Bueno, si veo que hay nada, en breve me terminé yendo. Y mañana buscaré otro lugar para poder pescar. Pero está, espero tener suerte y sacar algo. Bueno, estoy acá, sigo intentando y nada, nada, nada. Eh, ni un pique detenido. Y veo que más nadie está sacando nada. Ah, ya sacó una corvina. ¡Oh! ¿Qué corvina? ¿Qué? Lo parió. Voy a ir a filmarla. Ah, miren qué linda que está. Sí, miren. Preciosa. Pero está quieto, no hay nada. Ahora está ahora la que se unió como. Está ahí acá. ¿Sí? Sí. Sabes que yo puse allá y no. No, mirá que lindo pesquero ahí. Esta parte acá, medio corto. ¿Cómo medio corto? Medio corto, no muy lejos. Ah. Bueno, son casi las seis y media. Y estoy en un lugar totalmente ideal para que se doblen las cañas. Para tener un buen pique, para sacar una buena pieza. Pero parece que los peces no saben. No se pusieron despertador a esta hora. Entonces, si no se ponen despertador, no pican. Bueno, está ahí. El compañero allí me mostró una buena corvina. O sea, tiene una buena corvina rubia. Y yo sigo esperando la mía. En cualquier momento va a caer. No ahora. Tal vez no más tarde. Pero en algún momento va a caer la corvina. Vamos a ver. Espero que por lo menos algo me lleve. No sé, una gripe o algo. Pero algo me va a llevar. Vamos a ver. Esto es basura y es mío. Por pescadores y pescadoras no salió lo que yo pensaba que podría llegar a salir. Pero al menos les sepas hoy. Mañana voy a hacer una pesquita. Voy a ver qué hago. No sé si engancharlo con este video. No sé más o menos cómo hacer. Pero si no está. Espero les haya gustado. No sé decirme acá en Instagram. Acá en Facebook. Y acá en la Ventitalk. Nos vemos pescadores y pescadoras. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.